Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Nuevamente su cura amigo el Padre Meléndez con alegría y con gozo con esta sesión A la Luz de la Fe Del conocimiento de Cristo brota la salvación De esto le quiero hablar a ustedes en esta sesión para que podamos nosotros siempre estar atentos que podamos buscar de Cristo y que podamos formarnos y prepararnos porque dice una expresión muy conocida por todos que lo que uno no conoce no lo ama y es algo esto tan lógico y por eso debemos de comenzar a conocer a Jesucristo porque del conocimiento de Cristo brota la salvación en nuestra vida y cómo puede brotar la salvación en nuestra vida si no conozco de Cristo si no lo busco, si no investigo por eso como decía Nicodemo y cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica entonces mis queridos hermanos y hermanas tenemos nosotros que comenzar todo un proceso la conversión es un proceso, un seguimiento, un acompañamiento que fue lo que se le hizo a Nicodemo para que él pudiera entender lo que decía la Sagrada Escritura ese texto bíblico que él leía lo leía pero no entendía absolutamente nada por eso tenemos que someternos a un proceso formativo en la iglesia con frecuencia se nos van invitando a la formación y el que quiere vivir una experiencia de Dios y tener una conversión radical tiene que formarse porque déjenme decirle eso de que ya me convertí y ya eso es un momento, un paso de la conversión pero que si me quedo ahí no avanzo no voy para ningún lado y recuerden que la conversión es un proceso que termina con la muerte por lo tanto mientras esté vivo mientras exista aquí en la tierra tengo que estar constantemente alimentando y produciendo esa conversión para irme acercando cada día más a Dios y eso se logra a través de la formación a través del conocimiento así es que puedo conocer de Cristo así es que puedo conocer de todo el proyecto salvífico de Cristo no hay otra manera no lo crean no hay otra manera el primer paso es fruto de un encuentro con ese Cristo de muchas emociones de muchos sentimientos donde tenemos las buenas intenciones de cambiar de vida y tomamos también la decisión al igual que el hijo pródigo nos ponemos en camino pero si no seguimos este proceso de investigación de estudio de conocimiento me quedaré en el camino me paralizaré en el camino y no puedo llegar al encuentro con ese Cristo por eso del conocimiento de Cristo brota la salvación cuando tú decidas aprender cuando tú decidas ir a toda la formación que van presentando en las parroquias en las comunidades cuando decidas recibir todas esas catequesis que se le van dando a niños a adolescentes a jóvenes a adultos cuando aprendamos a tener esa apertura nuestra vida va a ser tan distinta porque cuando tú vas conociendo de ese Cristo tú te vas enamorando de Cristo y esto es lo que te hace que tú seas una persona convertida una persona nueva una persona renovada y así puede tener un encuentro personal con Cristo de ojos abiertos y corazón palpitante que podamos nosotros entender esto mis queridos hermanos y hermanas para que nuestra vida cambie para que nuestra vida se transforme completamente soy su cura amigo el Padre Meléndez que les he acompañado en esta sesión a la luz de la fe y me despido bendiciéndoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén